Hola, ¿cómo están? Tengan muy buenos días, tardes, noches, donde sea que estén. Yo soy Fabricio Trujillo, uy, qué boté, y estamos en la cuarta parte de esta serie de tutoriales y esto se pone cada vez mejor. Así que el día de hoy haremos lo que no pudimos hacer en el tutorial anterior, que es trabajar con las funcionalidades de la barra de menús. Esta barra, la idea es que pueda hacer algunas de las funciones que ya pusimos y por esa razón dejamos haciendo este formulario de aquí. Terminamos de darle función a los botones, porque básicamente vamos a hacer algo muy parecido con estas opciones que se encuentran aquí. Al momento de guardar, guardar cómo y abrir todo lo que hemos hecho hasta el momento, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, estudiando un poco el código para lo que son las siguientes partes, me he dado cuenta de que nos falta información, nos falta enviar información. Si no, se nos va a complicar. Entonces, no queremos que eso ocurra. Entonces, lo que vamos a... Ah, pueden ver que aquí estoy haciendo algunos cambios, le aumento un poquito la fuente y después igual le voy a dar estilo... No le he dado estilo nada a nada. Nada, nada, nada. La idea es que tú no hagas lo que yo hago exactamente, sino que hagas con tu propia creatividad, le dejes el estilo que tú desees, que tú mismo diseñes tu propio programa, ¿no? Entonces, bien. Lo que vamos a hacer entonces se resume en añadirle un tag a nuestro FastColorTextBox. Aquí tengo uno que agregué para hacer pruebas. Este FastColorTextBox, como digo siempre, no nos sirve para nada, simplemente es para hacer pruebas. Y te recomiendo que te hagas lo mismo. Añadas cada cierto tiempo y te pongas a probar. Entonces, todos los controles vienen con un tag que permite dar datos, almacenar datos en nuestros controles. Y el dato que necesitamos almacenar es, en teoría, el archivo que estamos abriendo. Ahora, ¿cuándo almacenamos esto? Bueno, deberíamos almacenarlo aquí, cuando se genera el editor. Entonces, así como le ponemos un nombre a la tab y todas esas cosas, tenemos que ponerle, definirle un tag. Entonces, yo lo voy a definir aquí antes de text. Y le voy a poner que editor tenga un tag. Punto tag. Es decir, vamos a almacenar, ¿qué cosa? Vamos a almacenar file. ¿Y qué es file? File es, en este caso, en esta función de aquí, en el double click, cuando hacemos doble click para abrir un archivo de nuestro Arbol, estamos llamando a file. Y file simplemente es un file info. Es decir, que contiene el nombre, la extensión, la ruta, toda esta información que nos es muy útil. Así que vamos a almacenarlo también en nuestro editor. Y voy a copiar y voy a pegar esto también acá abajo. Y aquí lo necesitamos también acá abajo porque son dos tags distintos. Entonces, aquí, en editor, antes de texto, copio y pego y le doy un tag. Muy bien. También aquí hay que dar tags. Cuando hacemos un archivo en blanco, obviamente no necesitamos un tag. Así que nos vamos por aquí y no vamos a poner nada. Nos vamos de aquí ya que el archivo no viene de ninguna ruta. Es un archivo en blanco. Pero cuando lo guardemos, sí va a tener un tag. Ojo con ese dato. Sí va a tener un tag el archivo cuando lo hayamos guardado. Entonces, ¿algo más? Creo que abrir proyecto existente. Tenemos 3.tag. Pero aquí no se define ningún editor. Así que me parece que aquí no necesitamos nada más por el momento. Bien. ¿Qué más vamos a hacer? Cuando nosotros creamos un editor, tenemos que ponerle un evento. Cuando tú estás editando un archivo, mira, fíjate en las pestañas aquí, en las pestañas de Visual Studio, que está todo guardado, ¿no? Como todo está guardado, los nombres están tal cual el nombre del archivo. Pero cuando tú haces un cambio, fíjate, se añade siempre un asterisco. Y esto es repetitivo en todos los ides de desarrollo. Cualquier programa que te permita codificar tiene la misma funcionalidad. Y es que se añade un asterisco que te indica que no has guardado los cambios. Entonces, cuando tú guardas, ese asterisco desaparece. Y eso es lo que vamos a añadirle a nuestro editor. ¿En qué momento tenemos que hacerlo? Bueno, hay que hacerlo cuando el editor cambie o se actualice el texto que contiene. Aquí tenemos nuestro editor, que es FastColorTextBox, que es el ejemplo. Eso nos sirve. Y nos vamos a los eventos y podemos buscar el evento cuando cambia el contenido. Aquí está. Exchanged. Te dice qué ocurre después de insertar, borrar, limpiar, hacer, deshacer, o rehacer. Entonces, cualquier operación en la que cambies una palabrita, un carácter de tu archivo se va a activar este evento. Ahora, ¿cómo activamos este evento en nuestro proyecto? Si se supone que no existe un editor, lo creamos en tiempo real, en tiempo de ejecución. Sencillísimo. Tenemos que crear nosotros mismos el evento. Entonces, nos vamos aquí, hacemos doble clic encima del evento. Repito, esto nada más es, esto aquí no lo usamos como algo real, simplemente lo utilizamos para sacar información útil de aquí. Doble clic y se nos crea un evento. Perfecto. Lo que yo voy a hacer es simplemente le quito el 1 para que no tenga un name definido, sino que puede utilizarse para varios FastColorTextBox. Y lo que voy a hacer es quitarle el Handlers. Porque el Handlers te define que este evento es específicamente para aquel control con aquel nombre. Lo voy a quitar, no me sirve. Perfecto. envío un objeto y envío un evento. E es una variable y Sender también es otra variable. Y aquí vamos a establecer qué va a pasar al momento de cambiar el texto. Debemos crear una variable llamada, perdón, editor como siempre, as, editor, es un FastColorTextBox, igual, en este caso voy a agarrar un DirectCast, vamos a agarrar las variables que estamos enviando por aquí, traemos el Sender como objeto, el Sender, y también traemos como argumento el FastColorTextBox. Bien, ahora lo que necesitamos es la información de este editor. Vamos a agarrar el tag para poder hacer el cambio del nombre. ¿Recuerdas tú cómo se nombraban las pestañas? Bueno, si no recuerdas, aquí te lo explico. La pestaña agarra el nombre, aquí está, la pestaña agarra el nombre del tag, es decir, el file info del nodo seleccionado, el nombre, guión, la ruta. Entonces, tenemos que volver a ponerle el nombre al momento de que le ponemos el asterisco. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a crear una variable que se llame, qué sé yo, por ejemplo, nametap. nametap va a ser igual a, ah, perdón, as definir el tipo, ¿no? Va a ser un file info es decir, la información y ¿de dónde la traemos esta información? Bueno, la vamos a traer de nuestro editor que es específicamente la variable que traemos aquí como parámetro nuestro editor punto tag. Ahora preguntamos si es que el tag contiene información o no contiene. Entonces, verificamos si es que existe contenido en el tag. Vamos a ver, tenemos que hacer lo siguiente, if nametap esto es un objeto como si nametap no es vacío o nulo entonces se va a pasar lo siguiente. También hay que ponerle una condicionante else porque va a haber casos en los que de verdad va a venir vacío va a venir como nothing como es el caso por ejemplo de cuando tú creas un nuevo archivo en blanco te das cuenta no enviamos tag entonces selecciono este documento y voy a decirle que el nombre de la pestaña va a ser es decir control 1 punto selected tab punto text va a ser igual y aquí marcamos nuestro asterisco disco espacio y concatenamos perdón documento bueno aquí ni siquiera hace falta concatenar porque pueden ir dentro del mismo vamos a dejarle ahí sin espacio documento en blanco esto esto quiere decir que cuando tú realices un cambio en el editor en el fast color de textbox se va a cambiar el nombre y se le va a agregar un asterisco el usuario va a ver este asterisco y va a decir oye tengo que guardar ojo yo le pongo el asterisco antes porque mis pestañas tienen un tamaño definido y son muy pequeñas y que pasa si el nombre es muy largo y también recuerda que estamos mandando una ruta una ruta entera pues entonces simplemente se lo pongo aquí tú le puedes poner acá si gustas pero tienes que aumentar el tamaño de las pestañas yo se lo voy a dejar antes esto es a tu gusto ojo es a tu gusto no es que tienes que ponerlo aquí ya y en caso de que si traiga información el tag pues entonces hay que agarrarla y como vamos a hacer pues simplemente agarramos perdón escribimos nuevamente tab control 1 punto select tab text y decimos que va a ser igual aquí si marcamos vamos a hacer una vamos a concatenar y le ponemos concatenamos en este caso editor tag que es name tag name tab punto name si ven y otra vez se concatena y donde siempre y otra vez name perdón name tab punto full name y ya está eso es todo ahora como le añadimos este evento a nuestros editores a nuestros a cada uno de nuestros fast scrollers textbox hay que hacerlo hay que hacerlo en el momento en el momento de que se genera es decir aquí pero hay que hacerlo después del texto porque si lo pones antes del texto el evento si tú defines el evento antes del texto de que el texto se renombre es decir como el texto te viene te viene por defecto este formulario te viene este control te viene por defecto con fast color textbox pero vamos a reemplazar ese texto entonces si lo pones antes te va a dar un error seguramente o por lo menos cada vez que abras el archivo te va a aparecer un asterisco y eso no queremos entonces lo que vamos a hacer es añadirlo después ¿cómo lo hacemos? pues ponemos add handler le ponemos editor el nombre del evento que sería text changed si ves text changed le ponemos address address of y definimos el nombre del evento que acabamos de crear aquí está fast color textbox text changed esto esto hay que definirlo cada vez que añadimos el tag o cada vez que creamos el editor copiar y voy a pegar esto en el código de bienvenida cada vez que creo un editor aquí por ejemplo después de que se definió text y ojo que aquí me da un error como estoy en otro formulario me está diciendo que no puede llamar a este evento ¿cómo lo llamamos? fácil lo primero que tenemos que hacer es verificar que no sea privada la función sino que sea pública entonces vamos a ponerle public y como este principal no es el formulario de inicio es decir el formulario madre del proyecto si podemos llamar directamente desde cualquier otro formulario especialmente desde bienvenida podemos llamar a principal entonces aquí en address of le ponemos pero no vamos a llamar a principal nada más ¿por qué? porque principal es un formulario que no tiene ninguna pestaña ni ningún FastColorTextBox creado recuerda que el formulario que hemos creado es una variable aquí está tenemos una variable creada no es el formulario que vamos a llamar ¿si? así que si tú pones esto nada más el formulario te va a dar un error te va a crear una excepción así que vamos a ponerle la variable form principal y el evento tranquilo que no te va a dar ningún error copiamos y lo pegamos ahora en el botón creo que era botón 3 aquí está también definimos un editor aquí y listo yo creo que con esto tenemos todo no he visto yo que en otro en otro lugar se añada un editor de momento creo que eso ya es todo vamos a probar a ver que tal nos va bien entonces vamos a ver nuevo archivo en blanco si hacemos clic en nuevo archivo en blanco esto hay que borrar nada más vamos a cambiar una tecla listo como podéis ver al escribir se añadió un asterisco en el nombre de la pestaña vamos a probar de nuevo pero ahora haciendo clic desde el árbol y se añadió el asterisco vamos a abrir otro archivo index 2 y se añadió también el asterisco perfecto funciona muy bien eso me indica que mis pestañas tienen que guardarse guardamos aquí el proyecto y vamos a ver el tema del menú si tú revisas este control de ejemplo te vas a dar cuenta de que esto es muy completo es muy completo viene con una propiedad llamada hotkeys ¿qué son las hotkeys? bueno en Visual Basic son las shortcut keys ¿qué quiere decir esto? los códigos o comandos o combinaciones de teclas para realizar algún tipo de función si tienes algún tipo de conocimiento en inglés te vas a dar cuenta de que aquí menciona este hotkeys editor menciona o tiene la mayoría de funciones básicas que tiene cualquier editor de texto como por ejemplo hace zoom in zoom out haciendo control add o control más y control menos hace zoom out ya viene con el control c ya viene con el viene para buscar trae ya muchas cosas entonces ya no hace falta realmente definir muchas cosas está aquí con respecto al editor pero sí con respecto a nuestro menú nuestro menú tiene que tener exactamente las mismas shortcuts keys que este hotkeys no podemos diferenciarlos porque si de hacer de ser así tendríamos un grave error ya que nuestro editor viene con sus propios shortcuts entonces sería extraño hacer eso así que vamos a definir algunos shortcuts para practicar y de ahí hacemos el tema del guardado para practicar tenemos aquí en edición deshacer y rehacer lo más fácil vamos a dar doble clic ojo recuerda que estamos en el formulario pero tenemos un editor por cada pestaña ten eso en cuenta hacemos doble clic en deshacer antes de hacer antes del código vamos a añadirle las shortcuts aquí nos vamos acá abajo en propiedades si ves shortcuts keys y le ponemos rehacer esto es facilísimo ¿de hacer cuál es? control z delay entonces nos vamos a control z rehacer si te pones a revisar las hotkeys de nuestro fast color te vas a dar cuenta de que rehacer es control r así que vamos a ponerle esa misma control r no importa si esa no es la que tú utilizas o si esa no es la que tú utilizas ahora si es otra la que tú utilizas pues simplemente configuras la ventana de los hotkeys y listo no pasa nada ¿ya? pero yo le voy a mantener el mismo los mismos comandos que se encuentran aquí copiar cortar y pegar voy a hacer esto y voy a cortar el video a una vez que ya tenga todos los shortcuts keys definidos para avanzar directamente al código bien ya terminé de agregarle los shortcuts keys esos son los que yo he elegido tú puedes elegir otro que tú desees no todas las opciones vienen con shortcuts yo no quiero que sea así si tú quieres si lo puedes hacer en este caso de zoom no encontré yo el más y el menos en Visual Studio así que habrá que ver ahí como te la ingenieras para ponerle pero igual tú sabes que el FastColorTextBox viene ya con esa función predefinida así que no te preocupes por esa parte pero bueno vamos a practicar con estas opciones sencillas y fáciles vamos con el deshacer y rehacer ¿cómo hacemos esto? facilísimo tenemos que crear una variable siempre siempre vamos a trabajar con variables porque estamos trabajando en tiempo de ejecución no tenemos nada definido en realidad en nuestro formulario editor as nuevamente scholar textbox y vamos a definirlo acá punto controls y en este caso yo le voy a poner punto item ¿qué quiere decir esto? bueno aquí estamos definiendo que estamos entrando a la pestaña en la que nos encontramos los controles dentro de esa pestaña y estamos diciendo que el ítem 0 es decir el primer ítem o el primer control que exista como solamente hay un solo control de momento tenemos solo un control en nuestro tab control pues entonces va a ser 0 no debería de problema y ahora vamos a decir que editor punto y aquí comienza aquí ya nos aparecen las opciones del fastcolor textbox porque definimos que es una variable de tipo fastcolor textbox entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a buscar la opción undo y redo undo es una función ahora vamos a redo copiamos lo mismo vamos a redo bien seguimos copiar y con eso ya tenemos nuestros shortcuts más sencillos otro más sencillo también sería el cerrar cerrar bueno end ¿qué quiere decir esto? cerrar tú puedes aquí definirle que sea simplemente cerrar esta ventana o cerrar por completo la aplicación pero si tú pones f4 f4 quiere decir que terminas el proceso entonces por ende debe cerrarse todo lo que tengas abierto relacionado a tu proyecto así que en teoría este end end es la función correcta para cerrar definitivamente todo lo que tengas y bien nos vamos a la parte de aquí reciente abrir proyecto existente y nuevo proyecto que esto es básicamente lo mismo que ya hemos hecho acá entonces yo creo que ya no vamos a necesitar más esto así que este de aquí lo podemos eliminar de momento y vamos a probar qué tal nos funcionan nuestras nuestros shortcuts darle también a estas de aquí entonces doble clic en aumentar zoom y aquí esta parte es sumamente interesante no lo vas a encontrar la función como zoom hay una función específica para esto y es change font size y si te das cuenta aquí te indica el paso como entero entonces cuántos niveles de zoom aumentamos es de uno en uno yo le voy a poner que aumentar cinco niveles y cómo reducimos zoom bueno cómo crees que se haga exactamente así igualito menos cinco es la función que ya te viene ya te viene en el en el editor ya es propia de fast color textbox bien entonces vamos a probar esto rápido por chivo en blanco y vamos a hacer unas cuantas pruebas aquí no seleccionar nada le damos a ver aumentar zoom y mira cómo aumentamos el zoom y también podemos reducirlo si ves ahora otra otra función bueno tengo aquí esto de aquí y lo voy a cortar y lo voy a pegar y lo voy a pegar y puedo seleccionar todo si ves y son exactamente las mismas shortcuts que ya te vienen aquí voy a poner control F y te aparece el cuadro de buscar control R ah hice redo perdón era control H buscar y reemplazar si ves eso ya te viene son cosas que ya te vienen en en el en el en el rich textbox en el fast color de textbox y eso es lo interesante de esta librería es sumamente completa bien sencillo ¿no? fácil ahora ¿qué más nos toca hacer? bueno terminemos con estas de aquí que son las más complicadas buscar y reemplazar hay que abrir la ventana y configuración le hacemos al último vamos a darles código a estas funciones de aquí nuevo archivo en blanco bueno vamos a hacer lo siguiente creamos una nueva pestaña y un editor eso lo podemos copiar de lo que ya tenemos y de momento este de aquí no añadimos un listbox de momento no bien esto de aquí tampoco porque de momento es custom y hacemos lo siguiente edito las neos coloras perfecto no le damos ningún tag porque es un archivo en blanco edito el punto text un poco vamos a ponerle a este de aquí si le vamos a poner vacío y en tag le vamos a poner aquí documento el archivo esta se va a poner interesante porque hay que crear un file browser entonces ponemos dim f dialog como siempre no este va a ser si f dialog as new y y igual f dialog igual el agro azul punto ok igual a system video get full path dialog dialog punto y ahora generamos vamos este código del doble clic porque es exactamente lo mismo solamente que estamos haciéndolo desde un open file dialog incluso este theme file debería ir dentro del try porque vamos a intentar abrirlo y puede dar error entonces nada más reemplazamos file en este caso sería file nada más no necesitamos tener esto file mystream reader hay que declarar el mystream reader por supuesto declarar este aquí pero lo vamos a declarar aquí mismo el name tab lo declaramos como simplemente f dialog f dialog punto file name más el nombre de la pestaña el stream reader lo declaramos abrimos el texto el editor generamos el editor en lugar de file punto extension ponemos f dialog default extension y copiamos acá también y pegamos en todas y listo vamos a probarlo estos son los nuevos códigos nuevo archivo en blanco ponemos abrir archivo y listo hemos abierto el archivo ah pero tenemos un pequeño error porque no me muestra el nombre como quisiera bueno mira resulta que el file name me trae toda la cadena no me había acordado de esa parte bueno entonces si nos da toda la cadena este file no es realmente necesario así que simplemente lo vamos a eliminar vamos a hacer unos cuantos cambios aquí f dialog punto file name file name file name y aquí en el nombre vamos a poner según visual basic ojo esto de aquí lo estoy haciendo porque estoy leyendo según visual basic dice que extrae el nombre del archivo y la extensión pero sin la ruta de acceso vamos a revisarlo en blanco archivo abrimos claro me trae el mensaje y ahora si tenemos el nombre de nuestro archivo más la ruta de acceso y también podemos crear un nuevo archivo en blanco cuantas veces queramos esto ha sido todo por hoy la próxima la próxima ocasión seguiremos revisando un poquito acerca de la barra de menús y terminaremos con los que nos hacen falta que es guardar y algunas otras funciones que todavía no hemos puesto así que te pido por favor que me regales un like comenta que tal te pareció el video si te está gustando esta serie de tutoriales si te parece útil comparte el video con tus amigos y por supuesto suscríbete y activa la campanita porque me ayudas muchísimo con eso todo este contenido es gratuito y lo hago solamente para ti así que si deseas apoyarme solamente te pido eso un like comenta suscríbete y comparte el video con tus amigos esto ha sido todo por hoy yo soy Fabricio Trujillo me despido bye chau